En otros hechos, las autoridades develaron un macabro crimen perpetrado por dos hermanas, Cristina y Blanca Argos, quienes solicitaron un préstamo a un conocido, a quien luego envenenaron para no saldar la deuda. Luis Ignacio Azcuntar fue el hombre que les prestó a las hermanas Cristina y Blanca Argos una suma de 35 millones de pesos. Meses después, las mujeres, de manera calculada, empezaron a crear un plan macabro para poder evadir la deuda. En los seguimientos de las autoridades quedó registrado el momento en que las hermanas citan a este hombre en un restaurante, donde supuestamente le iban a cancelar el dinero. Con engaños, le suministraron veneno en su bebida. Después de este encuentro, nunca más se supo del paradero de Luis Ignacio. Dos hermanas que por la avaricia del dinero deciden secuestrar y asesionar a un amigo que tenían que le había prestado la suma de 35 millones de pesos. Una vez Luis Ignacio ingiere el veneno, fallece y estas mujeres desaparecen el cuerpo. Sin embargo, las autoridades aseguran que no conformes con esto, empezaron a extorsionar a la familia. No contentas con este hecho, lo trasladan en su vehículo de propiedad hacia una zona rural del municipio del Encanto, donde lo asfixian, lo asesinan y lo entierran en una fosa común. Este año se han denunciado 72 casos de secuestro en el país.